Buenos días, campeones. Como siempre, aquí se encuentra su gran amigo hermano, Danny Medrano, con mi librito campeón y mi cafecito matutino. Bien, dice así, claridad es poder. Clarity is power, ¿ok? Bien, en este mensaje nos vamos a centrar lo importante que es tener claridad en lo que realmente queremos ser, hacer y tener. Es decir, saber con exactitud o como mínimo un 60% lo que realmente queremos para nuestra vida. Y nos vamos a inspirar de una persona muy importante que para mí es importante que es el señor Nayib Bukele. Ya saben que El Salvador anteriormente era un país oscuro. ¿Oscuro? Porque estaba lleno de criminalidad, lleno de violencia, lleno de todo tipo de cosas negativas. Y Nayib Bukele tenía bien claro, bien seguro, bien aquí en la mente, bien metido en su mente que su país iba a ser el más seguro del mundo. Hasta que hoy, hoy en día, lo logró. Es más seguro que Canadá, que Suiza y que muchísimos países. De momento, ¿vale? O al menos es uno de todos los países más seguros de toda América Latina, países hispanos. Entonces, por eso nos estamos inspirando de este gran señor. Ha metido lo que es el Bitcoin al país, donde tú puedes retirar tu dinero a través de cajeros, tus Bitcoins. Ha mejorado la seguridad, ha mejorado la sanidad, ha traído un montón de inversores al país, como el hijo de Donald Trump. Ha entrado a una empresa de Turquía para arreglar los puertos. Y ha hecho un montón de infraestructuras. Y ha puesto el país a brillar. Entonces, tú no puedes hacer con tu vida exactamente igual. Si Nayib Bukele lo hizo con un país que cuesta casi con 7 millones de personas, ¿por qué tú no lo puedes hacer con tu vida? Que apenas eres tú solito. ¿Sabes por qué quizá no lo has hecho? Porque quizá carece de claridad mental. Entonces, campeones, cuando tenemos claridad mental de lo que realmente queremos, es mucho más fácil de que, pues, de que generemos energía, entusiasmo, fuerza, motivación y todo aquello que sea positivo para lograrlo. Pero si estamos un poco dudoso, no sabemos qué dirección tomar, no tenemos un mapa de ruta de qué vías, caminos o berea vamos a tomar, estamos completamente jodidos. Así de sencillo se practica con Beones. Así que, el paso número uno es para generar energía, fuerza y motivación y tener un karate firme. Como Nayib Bukele, como Albert Einstein, como Madame Curie, y como esos grandes personajes, ¿no?, de la historia. Tenemos que tener claridad. O al menos tener un 60% de claridad, porque a veces como que ni nosotros mismos sabemos dónde estamos. Así de fácil y así de sencillo. Y otra cosa es decir, si te centras en lo que quiere tus pensamientos, si te centras en lo que quiere tus pensamientos, emociones, fuerza, energía, van a estar en ello. Ahora, si no te centras en lo que quieres tus pensamientos, o sea, cuando te centras en lo que quiere, adquiere lo que quiere o tiene mucho más posibilidad de lograrlo. Ahora, cuando te centras o está un poco distorsionado, tu energía, tu fuerza, tu motivación, va a ese estado. Es decir, que tu energía va a donde tú pongas tu focus. Si te enfocas en cosas como chismorreo, noticias negativas, pleitos, adulterio, fómicación y cosas así, pues tu energía se va a quedar ahí. Es decir, no va a ir a donde realmente tienes que ir. Y así es mi campeonés. Y hay algo que digo que yo siempre suelo decir, que querer algo es igual a hacer algo. Si yo quiero una cosa y no hago nada de inmediato para lograrlo, por ejemplo, si mi objetivo es aprender inglés. If my main objective is to learn English and I don't do anything just to get it. O sea, si mi objetivo es aprender inglés, digamos, en un año, dominarlo un año, tener la capacidad de hablar con personas nativas, diálogo, lo que sea, cosas así, para trabajar. Si mi objetivo es lograrlo un año y yo no doy el primer paso aquí y ahora, pues, ¿cómo tú crees que lo voy a lograr? No, querer algo es hacer algo a respeto. Ah, vale, que no puedo hacer mucho. Pues, por lo menos, ¿sabes qué? Coge tu agenda personal y pon por escrito los primeros pasos que vas a dar. Por ejemplo, para el 3 de enero voy a empezar a estudiar inglés. Voy a empezar con los primeros personales, el verbo to be, los verbos básicos, los adjetivos, los sustantivos, los adverbios, de tiempo, de longitud, etc. Y voy a empezar así, 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 etc. Aquí, como te dije, lo más importante es saber qué día vas a empezar algo, con qué vas a empezar, por dónde vas a empezar y quiénes serían las personas que te van a secundar, es decir, ayudar. Y teniendo en cuenta que si no pides ayuda, es mucho mejor. Porque si depende del tiempo de que alguien más te ayude, estás jodido. Otra cosa más, tienes que empezar ya a revivir tus sueños. ¿Qué es revivir tus sueños? Es mirar qué querías ser tú cuando tenías 25 años, 30 años, o cuando tenía 20 años. Porque puede que esos sueños aún sigan ahí, dando vuelta en tu cabeza y tú enfocado en otras cosas. Así que esta ya es la campaña que les he dado hoy. Recuérdense que fue una gran inspiración de Nayib Bukele. Así que gracias por su tiempo. Prontito, prontito, iremos, muchas personas iremos para El Salvador a trabajar, para allá, porque el país se está poniendo bastante bueno. Además, es un país que está dolarizado. Así que está bueno eso. Chao.